¿Cómo están mi gente? Estamos nuevamente aquí con otro video más. Les contamos que al fin sí hubo pastel porque en el video anterior estábamos ahí preguntando a Marvin si iba a ver y Marvin no nos daba respuesta pero yo creo que sí hubo, entonces ahorita vamos aquí a partir. Porque hasta ahorita regresó de ir a traer el pastel, es que él no nos iba a dar porque ahí estaban diciendo que querían pastel, por eso él se fue a una carrerita y fue hasta el pueblo, fue a traer el pastel. Bueno, entonces ahí pueden ver que ahí está el pastel, bueno ya lo están destapando ahí. Ahí están los niños de Marvin también, pueden ver que los niños son los que más se emocionan cuando vieron partir un pastel. Son los más que se emocionan. Lo que le faltó aquí a Marvin es que se le olvidó las velitas, yo le dije que era una bomba se vio al jalar. Bueno y mamá pues, ¿qué pasó con mamá? Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Bueno y mi papá también está por ahí, pero como ustedes saben que él cuando no está tocando ahí con la música, entonces no, no sale porque, pero ahorita va a venir seguramente. Bueno, entonces ahí está el pastel ahí, pueden ver que ahí está Lidia ya lista para disfrutar del pastelito. Bueno, no son Lidia sino que toda la familia está ahí. La plebada. Ajá, toda la plebada está ahí. Los niños están hechas las nueces. Bueno, entonces vamos a... Solo Lidia quiere su pastel, Lidia mejor no... Vamos a cantarle ahí. A Lidia, aunque no hay velita, pero ahí vamos a ir. Son solo para cantar y no que no es pastel. Solo cantamos y nos vamos. Los que no cantan no me van a dar pastel. Ah, bueno. Ah, mira la nena ya empezó. Aplausos y comienza. Camila. A la Camila. A la Camila va a empezar. Ah pues, uno, dos y tres. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Lidia! ¡Feliz cumpleaños a ti! Ya queremos pastel, ya queremos pastel. Aunque sea un pedacito, pero hoy queremos pastel. Chocolate también, chocolate también. Aunque sea una tacita, pero queremos también. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, veinticinco. ¡Bravo! 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 Bueno, mis amigos, entonces, así es como se celebra un cumpleaños por aquí en el área rural, para que ustedes se den cuenta, un cumpleaños así humilde. Pero yo sé que a ustedes les gusta ver estos videos, porque no lo van a ver en ninguna otra parte, así que suscríbanse allí mi gente. Bueno, entonces Zaira va a partir el pastel y también las primas aquí se encuentran. Ahí está Griseldi también. Yo viendo cómo va a partir el pastel Zaira así, la otra vez a mí me van a decir que yo parte el pastel. ¡Bravo! Siéntese, por si. Siéntese niños y les voy a llevar el pastel ahorita. 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 No nos sentamos. No nos sentamos. Va, ubíquense por ahí pues. Ubíquense. Bueno. Yo creo que ahí a todos nos va a tocar fresa. Ajá. Bueno, entonces ahí está el pastelito que ya. Gracias el chiquito. Ahí está lo que ya. Eso vamos a comer ahorita. Sí. La nena ya está contenta. ¿Estás contenta nena? Sí. 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 ¿De quién es que se...? Ahí está. Dale la nena ya. ¿Quién es que se aproxima su cumple año? No sé quién. Ahorita no hay. Ahorita no hay. Llamale si cumple dos veces. Dos veces. Dos veces. Bueno, y al chino no le han dado todavía. Ahorita le van a dar. Chino, ¿querés pastel? No, el chino cree que no quiero. Lo que ya tienen. Ajá, ya tienen cara de sueño. Sí, ahí está bien. No, los que tienen sueño no se les va a dar pastel. Por gusto no lo van a comer. Malvin, por cierto, ¿cuántos años ya llevaste con Liz? Ya no recuerdo hace cuántos años te llevaste. ¿Cuántos años te lo robaste? Si no se me pasa el coraje. Ya ocho años llevo con ella. Ya ocho años. Ya voy. Ocho años que te robaste a mi hermana. Ya ocho años. Las que no se dieron cuenta antes cuando me lo llevé. No, no estaba yo. Ah, no estabas? No, andaba trabajando yo. Estaba tiempo de reclamarle. ¿Por qué le robaste su hermano? Verdad. Pero mi pregunta es ahorita. ¿Cuándo lo vas a devolver? Ya no se devuelve. Se está chiveando el mar. Ya no hay que decirlo. Ya no hay que decirlo. Estaba chiveando su mar. Justamente se con la línea de mi hermana. Se lo chiveando el mar. Ya no hay que decirlo. Es que él no quería devolver. Pero el niño ya no se quiso venir. Ella es la que ya no se quiso devolver a su casa. Ya no hay que decirlo. Allá está. Está por allá. No te pensaste devolver, no? No. No me dices que el alí se quiste devolver. No, yo voy a devolver, ¿no? no es que el me va a devolver yo ya estoy en mi casa ahí tú si te estás o te vas no es necesar que me devuelven yo ya estoy aquí tranquilito en mi casa ese como dicen por ahí mi casa a mí es el cementerio bueno entonces ahí está el el pastel y eso la mitad está porque ya la mitad ya lo comieron la mitad que queda es es millo no se acomodo ahí ahí vamos bien yo creo que ahí está la cara ya está dando su pastelito ahí es que la nena ahí estaba enfrente del pastel y él quería ver y así estaba estirando su cabecita por eso es que pedí un pedacito para él porque él ya tenía ganas de comer pobre mi bebé bueno y Jenner también ahí está disfrutando el pastel está bueno el pastel Jenner está bien rico y a todos nos tocó una fresa una mora y un melón o sea que sí están repartiendo bien partes iguales Jenner ahora es que les tocó a todos y ahí están mis otros niños ah sí ahí se pueden sentar el Andy también y la Jennifer y ahí está mi otra prima también bueno algún para papá ah bueno estoy hablando ahí de cumpleaños de verdad ajá pues yo ahí quiero decirles feliz cumpleaños a nuestros suscriptores que nos ven que cumplan mes en este mes de agosto que cumplan años que cumplan años en este mes de agosto pues ahí muchas felicidad y que sigan cumpliendo años que cumplan muchos años más que cumplan días en estas horas que cumplan meses en este día gracias que chistosa esa Zaira que chistosa esa Zaira Cabalpa yo estaba buscando por acá un saludo pero no lo encontré no lo encontré la cosa es que también nos dejaron un comentario allí que también una amiga suscriptora cumpleaños el 4 de agosto y también se llama Lidia dice entonces ahí saluditos acabo de leer el comentario pero ya no lo encontré ahorita así que saluditos ahí a Lidia también que cumpleaños el día de mañana saludos amiga que sigue cumpliendo muchos años más y que nos invita el pastel de hoy que nos invita mañana a todos los que estamos aquí bueno pero yo creo que este video lo voy a subir el 4 entonces yo creo que hoy es su cumpleaños entonces ahí saludos no es hasta mañana sino que hoy ya estuvo ya todo lo que falta bueno entonces todo sobró pastel no? todo lo que queda ahí es para vos muchas gracias muy amable ahí quedó quedó ahí pedaciadito para ti ajá como les cuento siempre ahí mis amigos que si no hay pastel en un cumpleaños se siente como que si no fuera cumpleaños como que no es cumpleaños ajá y como dice la canción pues aunque sea un pedacito pero la cosa es que haya pastel entonces como les decía también que los niños son los más felices cuando parten el pastel porque ahí pueden ver ustedes que los niños ahí bien contentos están ahí recibiendo sus pastelitos y disfrutándolo nosotros aquí con casacas pedimos aunque sea el pedacito pues como ya está el pastel pedimos un pedazo como vimos que alcanza también entonces mejor un pedazo bueno bueno pero porque ustedes comieron un pedazo ya solo un pedazo pequeño me dejaron a mí es lo que pasa cuando están detrás de cámara uno va Oscar si yo soy el que sufro siempre eso así como ustedes nunca lo van a saber lo que uno sufre aquí igual con el almuerzo Oscar siempre sufre ahí con nuestros suscriptores y los que nos ven también porque ellos igual solo solo también se quedan antojando ajá y que pasó con el pollo quieres decir ahí algo de un pollo que pasó con el pollo es igual que pasó para el almuerzo ya no encontraste comida para almorzar bueno mis amigos todos gracias por ver nuestros humildes videos y espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima